Paz y bien, hermanos, hermanas. Seguimiento o ruptura ante las palabras de Jesús. Homilía para el domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo C, siguiendo con el Evangelio de San Juan y concluyendo el episodio del discurso del pan de vida en Cafarnaúm, en el capítulo 6, el versículo 55 como resumen del discurso de Jesús y del versículo 60 en adelante. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Muchos de sus discípulos al oír lo dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he hablado son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Por eso Jesús, pues Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién le iba a entregar. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿y también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, tras cinco domingos seguidos, en los cuales hemos presenciado el milagro de la multiplicación de los panes y el discurso que siguió en la sinagoga de Cafarnaúm, ahora llegamos al desenlace. Domingo pasado decíamos, estamos en el punto principal del discurso, cuando Jesús hablaba de comer su carne, leaba este lenguaje, su carne, no propiamente su cuerpo, su carne y de beber su sangre. En este cuadro de pensamiento, hermanos, vamos a escuchar la revelación que se nos entrega y vamos también a tomar nuestra opción. Desde aquella hora, muchos discípulos se retiraron. ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis? Y viene la respuesta de Simón Pedro. Todo arranca de este versículo que puede ser el resumen del discurso. Este es, el que come mi carne tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Ya lo recalcábamos la vez pasada. Jesús nos está dando su identidad. Una identidad que es simultáneamente divina y humana. Y habla de su propia identidad como de un ser celestial que ha bajado del cielo. Pero, ¿en qué extraño mundo nos encontramos, hermanos? Cuando se escriben estas cosas, reina en el ambiente las religiones paganas de Grecia y de Roma. Estas religiones tienen sus divinidades y tienen sus ritos y tienen sus sacrificios. Con este mundo al fondo tenemos que entender la novedad de estas palabras de Jesús. En el mundo pagano reinaba ampliamente la idolatría y con la idolatría múltiples divinidades a las cuales se obsequiaba con sacrificios de animales que los fieles compartían. Al compartir un don ofrecido a la divinidad, yo tomo parte de las propiedades de esa divinidad. Yo quedo de alguna manera consagrado a esa divinidad. En las cartas de San Pablo encontramos una consulta que le hicieron los fieles de la comunidad de Corinto. La consulta se refería a esto. ¿Se puede comprar y comer carnes del mercado que han sido ya consagradas a los ídolos? La respuesta de San Pablo es clara. Sin duda, porque los ídolos no son nada. Y por mucho que hayan consagrado esas carnes a la divinidad, a Zeus, a Venus, o a otro Dios, esas carnes son lo que eran. Se puede comer. Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de él. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Y para uno, si yo como de esta carne, me estoy consagrando a ese Dios. y entonces San Pablo nos dice, si yo, comiendo esta carne, le voy a dar un escándalo a ese cristiano sencillo que hasta hace poco era un pagano, y por mi modo de proceder, yo le voy a perturbar, le voy a escandalizar de ninguna manera, lo haré. Pero no por la carne, sino por él. Y resume, por eso, si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. De modo que, el asunto de comer carne consagrada a Dios era algo muy significativo, muy serio, que manifestaba opciones personales ya tomadas, opciones de consagración religiosa. Y aquí, que en este ambiente, los cristianos reunidos en el Día del Señor para la Eucaristía están escuchando la palabra de Jesús. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. dice el Evangelio que muchos discípulos al oírlo dijeron, este modo de hablar es absurdo, es absurdo. No comprendían la novedad que nos traía Jesús y querían interpretarlo como podían haber interpretarlo unos paganos que allí en Grecia, en Atenas o en Roma comían de las carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces, había que tomar una postura clara y para iluminar este episodio, el texto primero de este domingo nos recuerda lo que sucedió ya en tiempos remotos cuando la entrada de los hijos de Israel en la tierra prometida fueron años difíciles, hubo primero que combatir Josué que era el sucesor de Moisés fue quien terminó la conquista él dividió las tribus y les dijo tales tribus al otro lado del jardín estas han de pasar aquí y al final organizó una gran asamblea este es el momento en el cual vamos a dar el paso adelante y vamos a entrar en la tierra de Dios pero antes vamos a aclararnos y en esta grande asamblea reunió a las doce tribus de Israel y les dijo estas palabras que hoy leemos elegid hoy a quien queréis servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río mañana en Egipto o a los dioses de los amorreos acá en cuyo país habitáis que yo y mi casa serviremos al Señor el pueblo respondió lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses se comprometieron nosotros escogemos al Dios que nos ha sacado de Egipto escogemos al Dios de Israel y queremos seguir de ahora y para siempre la ley del Señor se trataba no de propiamente de comer carne de beber sangre de dioses sino queréis seguir la ley de Moisés sí o no ateneos a las consecuencias si seguís si la seguís Dios será bendición para vosotros si no la seguís ateneos a las consecuencias se trataba de coger la ley de Dios ateniéndose a todas las consecuencias pero aquí no se trataba de comer a Dios las palabras de Jesús sin embargo se trata de comer la carne del Hijo de Dios y de beber la sangre del Hijo de Dios o sí o no no decir nada ya es tomar una postura ya es escoger no queridos hermanos esta es una circunstancia antigua pero ocurre que hoy en este cambio cultural al que estamos asistiendo este evangelio nos abre los ojos a una realidad clara frente a la cual tenemos que vivir hace unos días un periódico religioso de España país de origen publicaba un estudio muy detallado acerca de cómo está la fe y la religión y decía este estudio lo ha trabajado el centro de investigaciones sociológicas que es el CIS y que es de plena garantía y allí uno literalmente leía estos datos que le dejan atónito casi diría aterrado el 86.9 de los catalanes no es creyente ni practica el catolicismo lo que la convierte en la comunidad autónoma con menos practicantes le sigue en el País Vasco 84.9 y Galicia y luego como comunidad por comunidad iba dando los datos y los porcentajes inmediatamente yo fui a ver cómo andan las cosas por mi propia autonomía que es La Rioja y después que se publicaron estos datos han venido los comentarios la situación en España ha cambiado y los datos nos dicen que no va a ir para mejor que esta juventud que en un porcentaje muy llamativo se profesa atea luego no va a ser la adultez creyente no esos mismos datos pero de otra manera diferente se pueden aplicar queridos hermanos a las instituciones religiosas en las cuales vivimos que nos pasa hoy en las familias religiosas de hombres y de mujeres que los miembros de las comunidades van siendo menos que se van cerrando casas a lo mejor de siglos existentes y que los jóvenes no son atraídos por estos ideales ¿qué nos pasa? todos los estudios que se van haciendo van apuntando en una misma dirección hoy si queremos ser cristianos hemos de serlo por fe por convencimiento por amor y con todas las consecuencias ya no se puede ser cristiano por cultura por tradición por familia porque el ambiente es este no hoy la fe no la definimos como legítimamente se hizo en otro tiempo ¿qué es fe? aceptar en tu mente una serie de convicciones y obrar en consecuencia de esas convicciones la fe y sobre esto pues han insistido los papas me acuerdo especialmente de venerito 16 no es tomar un código de convicciones especialmente de convicciones morales la fe es encontrarse con una persona con Jesucristo y que es encontrarse con Jesucristo encontrarse con Jesucristo es enamorarse de él haber visto en él algo que antes yo no lo había percibido haber visto que Jesucristo es el sentido la solución el camino de la humanidad y los proyectos humanos eso es la fe la fe es un encuentro la fe es pura vida por lo tanto si queremos nosotros que la iglesia vaya por el camino que Dios le marca ha de ponerse humildemente ante Dios y preguntarse para mí quién es Jesús es realmente el sentido la fuerza la esperanza de mi vida a partir de aquel momento muchos se retiraron este capítulo 6 de la historia de Jesús contada por San Lucas marca un antes y un después y viene la pregunta y vosotros qué hacéis y la respuesta de Pedro Simón Pedro le contestó Señor ¿a quién vamos a ir? tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios después fue Pedro débil nos puede pasar pero su convicción es la que le salvó esto lo dijo Pedro y esto lo digo yo con humildad con confianza con firmeza hermanos ¿qué es la Eucaristía? la Eucaristía es una ceremonia religiosa una reunión cristiana en la que podemos compartir y podemos tomar decisiones buenas de cara a la vida de cara a los pobres no hermanos eso no es la Eucaristía eso es una reunión que nosotros podemos hacer está muy bien que las hagamos pero la Eucaristía es la última revelación que Dios nos ha dejado en la tierra es el remate de las obras de Dios en la Eucaristía está presente la historia de Jesús su pasión su muerte su resurrección en la Eucaristía está presente Jesús viviente y en la Eucaristía yo y mi comunidad nos encontramos con el Evangelio al vivo la Eucaristía no es una ceremonia sagrada la Eucaristía es el evento central de la vida de la Iglesia ¿qué hacéis vosotros? pues esta es la propuesta y esta es la respuesta que nosotros debemos dar al Señor concluyendo nuestra reflexión y mirándole a Jesús aquí lo hemos puesto en esta imagen tan significativa que llamamos el Cristo de San Damián el Cristo que inspiró a Francisco Francisco ve y repara mi Iglesia pues ante este Jesús nosotros hemos de decir y decimos gracias Jesús a quien amo con todo mi corazón a quien he encontrado en mi vida tú eres y tú serás mi dueño y Señor mi sabiduría en ti están todos los valores que gobiernan mi actuación en mi vida no permitas oh Señor que jamás me separe de ti de tu santo Evangelio Amén hermanos desde aquí desde esta casa donde vivo en México una casa de formación de religiosas capuchinas a todos ustedes paz y bien alegría y gocémonos en esta fe que marca el sentido y la permanente primavera de nuestra vida pase lo que pase en torno de nosotros por la gracia por la misericordia de Dios seguiremos en este camino paz y bien de la misericordia Gracias.